largaron el clásico Carlos Casares salen en lucha las competidoras tratan de hacer la delantera rápidamente por el lado tiene una pista el número 4 Atacuarita aquí ganando terreno lo viene haciendo y por el lado y tiene una pista el 4 la cumparcita aquí muy cerca de ella corre el 3 Dina Gerli viene avanzando rápidamente por dentro el 2 Curitiba Nistel las competidoras van en busca ya de la señal indicatoria de los 600 metros lo viene haciendo y por el lado estiró la pista la competidora número 4 Atacuarita aquí en la delantera en su busca abierta gana terreno el 3 Dina Gerli más atrás viene ganando terreno el 4 la cumparcita aquí que va en busca en los puertos vanguardia descuenta ya los últimos 300 metros de carrera se trenzan en lucha por la primera ubicación va resueltamente en busca de la vanguardia la competidora número 2 Dina Gerli pequeña ventaja sobre el 3 Curitiba Nistel que va en busca en la puntera descuenta ya los últimos 100 metros de carrera y por el lado echó la pista en la delantera lo hace el número 3 Dina Gerli pocos metros se va a imponer el 3 Dina Gerli clara ventaja sobre el 2 Curitiba Nistel y cruzaron el disco y cruzaron el geo